¡Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, niños de todas las edades, los hermanos Humpington les dan la bienvenida al mejor espectáculo de este o cualquier otro universo! ¡Bienvenidos, bienvenidos a Ray Shopee, Humpington, es el mejor show que tú eras! ¡Bienvenidos, bienvenidos! ¡Un humilde saludo a esta grande recompensa que soy yo! ¡En el aire habrá emoción! ¡Mi cabello, motos en la cuerda floja y el trapecio! ¡Así que, bienvenidos, se van a divertir y lo mejor es hoy tenerme a mí! ¡Bienvenidos, ahora van a disfrutar lo que están a punto de ver! ¡Bienvenidos, bienvenidos! ¡Una cordial bienvenida a toda la emoción que van a ver! ¡Bienvenidos, bienvenidos! ¡Un saludo encantador! ¡Disfruten cada número que haré! ¡Malabares alrededor! ¡Y Sheshafield, el payaso! ¡Acróbatas del oriente están aquí! ¡Bienvenidos, bienvenidos! ¡Oh, por Dios! ¡Bienvenidos! ¡Atención al espectáculo que habrá! ¡Bien! ¡Y por último, un quedó menos importante! ¡Ay! ¡Ay! En mi público, pensando, resistiré. Si estoy actuando. Muy fuerte la bocina no sonará. Pero te debo confesar, no lo puedo evitar. Que mi majestad perdió toda su gran dimensión. ¡Yo les digo bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Sean todos bienvenidos! ¡Y deleiten ser el show que van a ver! ¡Y les brindaremos un hermoso que me ayudó! ¡De parte de mi nadie más! ¡Bienvenidos! ¡Ah! Horatio P. Huntington. La mitad del mundialmente famoso circo de los hermanos Huntington. ¿Cuál mitad? Los dejaré decidir. Y ese soy yo. ¡Delicioso! ¡Ah! ¡El apuesto! ¡Oye! ¡Come despacio, Chersterfield! ¿Por qué? ¿Es gratis? ¿Escuchas hace poquito, hermanito? Voy a ser rico como Rockefeller. Pero el doble de guapo. Participarás de mi riqueza. En un porcentaje mucho menor, por supuesto. Oh, sabes que no me importa el dinero, Horatio. Ah, yo solo... Quiero entretener a la gente, sí. Eso me gusta de ti. Y el hermano favorito de todos. Buffalo Bob Huntington. El alma y vida del circo. Disculpen, señores Huntington. Oh, hola, Esmeralda. ¿Está todo bien? Mejor que bien. Me ausenté un poco del puesto de adivinación para presentarles a mi hermosa sobrina que nos visita desde la madre patria. Espero que le den trabajo. ¿Qué? ¡No! Lo último que necesitamos son más bocas para alimentar. ¡Estás contratada! Prometo no causar problemas. Toda una belleza, ¿eh? Oh, eso viene de familia. Oh, la manzana no cae del árbol. ¿No cae lejos del árbol? Señora, para mí esta manzana fue disparada del árbol con un cohete. ¡Qué congueto! Hasta ese momento, para Bob y Oratio todo era bueno. Pero ya saben lo que dicen sobre las cosas buenas. Nunca duran. Do you remember when, not so long ago, all we had was time? And the future was the last thing on our mind. What a time. Now, here we are, getting older, wondering what we'll be. Life is short. Let's take advantage of every opportunity. Let's take advantage of every opportunity. While we're young. Let go by, have some fun. Horacio, prepárate para lo que vas a escuchar. Porque Thalía y yo tenemos algo emocionante que decirte. Nos vamos a... ¿A separar? A casar. ¿Qué? ¡Oh, oh, oh! ¡Es una bendición! ¡El amor, el amor! ¡Qué romántico, ¿no? ¡Ay, qué asco! No, he permitido que esto siga durante mucho tiempo, hermanito. Ella es un veneno. Bien, obviamente puedo ver que no estás pensando con claridad. No, veo todo muy claramente, Robert, y esta vez no voy a ceder. Horacio. ¿No hablarás en serio? Hablo muy en serio. Amo a Thalía y... Oh, ella se va o yo me voy. Elige ahora, hermanito. Vaya, ¿qué debería hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Mmm, es para morderse las uñas. El hombre bala. ¡Oh, qué lindo! ¡Bravo! ¡Qué rico! ¿Quieres? Creo que deberías bajarle a los carbohidratos, Chesterfield. Ese traje de payaso te queda muy ajustado. ¡No! Con este metabolismo, podría comer un elefante de chocolate y no subir ni un kilo. El hombre bala. Cielos, mil disculpas. Esmeralda tiene un regalo para los recién casados. ¿Un regalo? Del Himalaya. Está por aquí, en alguna parte donde lo puse. Oh, ¿qué es eso? Algo especial. Algo mágico. Esa anciana no bromeaba. Había magia en esa caja de madera. Durante 30 años, el increíble y divertido circo animal de Búfalo Bob fue el mejor espectáculo del universo. Y nadie era más fanático que este chico raro. Mírenlo. Owen, el sobrino de Bob. Prácticamente creció allí, en la primera fila. Y no era el único. ¡Wow! ¡Primera fila! Gracias, papá. Nada más que lo mejor para mi pequeña soy. Bueno, finalmente sucedió. No puedo ver mis pies. Disculpa, perrito caliente. Supongo que no estaremos. Un momento. Problema resuelto. Dile algo, niño. Hola. Soy... 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 Soy soy. Soy Owen. No los aliente. Estoy haciendo payasada. Solo me hago el payaso. Y a medida que pasaba el tiempo, resultó que Bob y Talía no fueron los únicos que se enamoraron en el circo. ¡Tadá! ¿Qué? Soy... Te amo. ¿Te casarías conmigo? Toca una vez para sí. ¡Rayos! ¡Disculpe! ¡Qué gracioso! El hombre vale. Bien, Huntington. He estado en contra de esto desde el día en que se conocieron. Soy... Proviene de una familia respetable. Y tú... Vienes de... Aquí. Ah. En defensa de Chesterfield. Es un payaso. No permitiré que mi hija desperdicie su vida haciendo payasadas en un circo. Es una joven brillante que algún día dirigirá toda la compañía. Oye... ¿Por qué no vienes a trabajar para mí? Sí, a la fábrica de galletas para perros. ¡Oh, no! Habla en serio. Muy en serio. ¡Ja, ja, 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 ja! Ah... Oye... Buenas noticias. Yo... Dejo el circo. ¡Pam! Iré a trabajar para tu papá. A la fábrica... ...de galletas... ...para perros. ¿Qué? ¿Por qué? Oh, no. No escuches a mi papá. Amas el circo. Estará bien, ya verás. Será la mejor decisión que haya tomado. Fue la peor decisión que haya tomado. Fue la peor decisión que haya tomado. Me tiene comiendo galletas para perros. Ponte a pensar en eso. Mi trabajo es comer galletas para perros. Pero esto, esto podría ser mi boleto. ¿Quieres decir nuestro boleto? ¿Nuestro boleto? Sí. ¿Qué? ¿Qué? Solo algo increíble. Observa. Tu esposo tuvo una idea genial. A los perros les gusta la comida para humanos. Echa de peperoni. Amor, ¿qué está contociendo? Estofado. ¿Qué creo? ¿Qué deberíamos hacer golosinas que sepan a comida para humanos? Puré de papá. ¿Paparrones con queso? ¿Calletas con chispas? ¡Tachi! ¡Todo lo que imagines! ¡Amor! Espera, ¿tú hiciste esto? Sí. Bueno, no. Ella hizo mucho. La mayoría. Es una genia. Yo inventé la máquina. ¡Guau! 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 Esto podría funcionar. Funcionará. Funcionará totalmente. ¿Quieres tener el honor? Sí. Sí, claro. ¿Y bien? ¿A qué sabe? ¿Qué? ¿Te gusta? Bueno, sabe mucho a vinagre. ¿A vinagre? No, no, no. No debería saber a Pastelito. ¡Qué a leche agria! ¿Qué? ¡Imposible! ¡Imposible! O en tu cara. Oh, espera. ¿Qué le está pasando a tu cara? Percibo un fuerte olor a zapatillas. No debería. ¡Y eso tampoco debería estar pasando! ¡Soy un elefante! ¡Haz algo, Binkley! ¡No, no, no! ¡No sé qué pasa! ¿Eso se siente mucho mejor? No, huele mejor. Sí, es horrible. Ah, bueno. Pero si es el señor Eductos. Oh, ¿qué haces aquí? Tu padre me envió. Estás retrasada para la reunión. Sí, lo sé. Dile que necesito unos minutos más. ¿Bueno? ¿Qué parezco? ¿Un mensajero? Sí. Como un mensajero superapuesto con cabello brillante y bíceps grandes, labios perfectos y ojos soñadores. Un momento, un momento. Así no fue que deje todo esto ayer. Bien. Todo está arreglado. Y... Miren estos pectorales. Miren cómo se mueven. Miren cómo se mueven. Con los que le pagan más que a mí. Miren los moverse. ¡Soy! Tenemos reunión de la junta. ¿Qué estás haciendo en este... En, en, en este... Tienen mente propia, ¿eh? ¿Qué es este lugar? Papá, Owen y Binkley han estado trabajando en algo increíble para ti. Es una sorpresa. ¿Sabes que la única sorpresa que me gusta es que no me den sorpresas? Es verdad. Odio las sorpresas. Binkley es muy tímida para decírtelo, pero sabías que es una genio certificada. Sí. ¿Y cómo vendo yo galletas para perros? Solo dale una oportunidad. ¿Y bien? ¡Habla de una vez! Bien. Bueno. Verá, a Owen se le ocurrió la idea de nuevos sabores de galletas y pidió que le construyera una máquina que pudiera replicar la comida para humanos. Y eso me hizo preguntar si los perros comen la comida de la gente porque nosotros la comemos o porque realmente les gusta. Bueno. O porque al comer la comida que tenemos en nuestro plato sienten que reciben un mejor trato. Porque luego les damos palmaditas en la cabeza y se van. Es muy tierno. Pero luego dije no. Una genio certificada. ¿Alguien entiende lo que ella dice? Ni una palabra, señor. Lo único que tengo que hacer es moverme para la... Esperen. Ese no es el sonido correcto. Algo está mal. Bueno, puede. ¿Puedes arreglarla? ¡Esto! ¡Eso intento! ¡Apágala! ¡Apágala! ¡Alto! ¡Apágala! ¡Vamos! ¡Apágala! ¡Apágala! Señor Woodly, soy un... 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 Muy... Inútil. En realidad, yo... ¡Ibas a decir que no eres un inútil! ¡Porque eso es lo que eres! ¡Un inútil! Saben, practicaba deportes en la universidad. Era una estrella. Sé que está aquí, en alguna parte. Lo que sea que es, lo sabré cuando lo vea. Lo encontraré si tenga que destrozar todo este lugar. ¿Dónde está? ¿Qué es? ¿Qué es? Esto debió ser mío. Ella debería ser mía. ¡Todo debió ser mío! Esto no sirve. ¡Buen perrito! ¡Buen perrito! ¿Quién es Junape? ¡Perro malo! ¡Perro malo! ¡Alto! ¡Alto! ¡Alguien! ¡Por favor! ¡Hazte a un lado! ¡Alto! ¡Alto! ¡Ay! ¿Es un muerde traseros? ¡Me muerde el trasero! ¡Ay! Estaban en oferta, sin juzgar. ¡Atrás! 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 ¡A comer! ¡A comer! ¡Me he robado! ¡Me he robado! ¡Estoy loco o huele a humo! ¡Perro malo! ¡Alguien que me ayude! ¡Muévetela, pequeño dilipugiense! ¡Mana! 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 ¡Makensi! 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 Bien, voz interior. Ya pasó tu hora de dormir. Vamos arriba. ¡Mana! ¡Horrible! ¿Por qué fuimos a cenar fuera? ¿En serio? ¿Querías cocinar después de un día como este? No. No. Podría. ¡Rollos! ¡Está en mi oído, Zoe! Sí, toma una ducha, niño grande. Oh, también está en otras partes. ¿Por qué me dices eso? ¡Te tengo, pequeño mono! ¡Mono! ¿Hola? ¿Sí? ¿Qué? ¿Pero cómo? Owen. Bueno, yo... Sí. Bueno. Gracias. Vamos para allá. ¿Qué pasa? Hubo un incendio en el circo. Mi tío Bobby. Mi tía Talia. Se murieron. Nos reunimos hoy aquí para honrar a nuestros queridos amigos Bob y Talia. Buffalo Bob Huntington era un hombre entre hombres. Un animador de animadores que amaba hacer sonreír a la gente. Un hombre que podría eructar todo el alfabeto de una sola vez. A mí me toma veinticuatro. Llegué aquí como un payaso joven y él me enseñó todo lo que sé. Eureka, creo que resolví el problema de galletas. Fantástico. Incluyendo esto. Esto. Y esto. ¡Oh! Vamos, amigo. Otra vez. Yo lo llamo el colosal chorro metente. No debe confundirse. ¿La probaré? Esa más suerte. Buena suerte. El chiste es... Oye. ...para caballos. Hay arma de pantalones. Oh, es viejo, pero es bueno. Pero, aparte de bromas, aparte de bromas. Tu tío Bob y tu tía Talia eran personas con los corazones más grandes que conozco. Siempre estaban para la familia. Gretchen, ¿quién pagó tu electrólisis cuando tus días como la mujer barbuda terminaron tristemente? Bob y Talia. Así es. Y hombre bala. El cuerpo humano tiene 206 huesos. Lo que significa que Bob y Talia te llevaron al hospital al menos 206 veces. ¿Qué tienes que decir sobre su amor y generosidad? ¡El hombre bala! ¿Lo ven? Todos éramos familia para Bob y Talia. Y la familia... ...lo era todo para ellos. Tengo que estar en desacuerdo contigo en eso, mi corpulento payaso. Horatio? Espera. No, estabas... ¿He invitado al funeral de mi propio hermano? Sí. Parece que descifré ese misterio en particular. Robert, Búfalo, Bob, Huntington, mi sangre. Mi hermano. ¡Me ha robado! ¡Me robó mi legado! ¡Mi amor y los últimos 50 años de mi vida! Por lo tanto, vine a reclamar lo que legítimamente era mío. Y por el poder conferido por estos muy peligrosos tres hombres y medio, declaró este circo como mío. ¿Cómo te atreves? Y eso incluye el secreto de los animales. ¿Dónde lo escondió? ¿Llevártelo a la tumba, querido hermano? ¿Ese era tu plan? No lo creo. ¿Qué? ¡Alto! ¿Samsung, Sebi, el diablo, Zucchini? Desháganse de esta gentuza. Zucchini recorre la sala buscando un adversario digno de sus habilidades mortales. Cuando de repente comprende que es un amante, no un combatiente. Hace un poco de calor aquí, ¿no? Juego de Malamares para una pelea con cuchillos no le veo ningún sentido. ¡Oh! 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 Zucchini tiene mucho miedo ahora. ¡Oh! 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 Zucchini hace una anotación para elegir a sus adversarios con más cuidado la próxima vez. ¡Oh! Owen, creo que deberíamos... ¿Salir de aquí? Sí, vámonos. ¡Bien pensado! ¡Oh! ¡Oh! ¡No se irá! ¡El Hombre Bala! ¡Oh! 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 Hasta los funerales son más emocionantes con tu familia. Bueno, ya sabes, ciertamente saben cómo impresionarte, lo reconozco. ¡Oh! Oye... ¡Oh! ¡Perrito, gatito! ¡Hola, Bufano Bob! ¿Qué tienes ahí? ¿Qué tiene? ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Gracias, chico! ¡Al hombre, bala! ¡Hasta pronto! Un paquete misterioso. Zucchini está intrigado. ¡Ven tras ellos, inútil! El contenido de ese paquete nos puede llevar al secreto de los animales de mi difunto hermano. El secuaz de Zucchini tiene mucha razón en esto. ¿Secuaz? ¡Yo no soy tu secuaz, torpe bufón! ¡Yo te contraté! ¡Dice el secuaz! ¡Solo haz tu trabajo, te despediré, enano inútil! Con las palabras de aliento de su siempre fiel secuaz, nuestro valiente héroe se aventura solo, acercándose a su presa. La cacería comienza. ¡Por la ciencia! ¡Lasaña! ¿Realmente sabe a lasaña? Sin manchas, sin hipo. ¡Woohoo! ¡Funciona! ¡Oh! ¡El señor Googly se va! ¡Sigo! Tratando de quitar ese desagradable pegote de su ropa interior. No fue mi culpa, Brock. Alguien debió haber manipulado. Acabo de recibir una imagen del señor Googly en ropa interior. Ah, de nada. Solo espera, inepto. Esto revolucionará toda la industria. Será inopator. ¿Por qué? Apuesto que las ganancias de Googly aumentarán mil veces. ¡Ah! ¡Mil veces! Ni siquiera puedes doblar una galleta de perro una vez. Lo he intentado. Es imposible. Voy a cambiar mi destino. Sí, haré un nuevo lote y le mostraré al señor Googly de una vez por todas. ¡Oh! ¡Si pudiera armarme de valor! ¡Ah! ¡Eso nunca sucederá! ¡Ah! ¡Fracasarás! ¡Siempre lo haces! ¡Ah! Bueno, supongo que ya lo veremos. Sí, supongo que ya lo veremos. ¿Eso fue lo que acabé de decir? ¡Fue lo que acabo de decir! ¡Bien! ¡Nos vemos después, Brooke! ¡Nos vemos después, Brock! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me hace enocar tanto! ¡Solo es un oloroso! Espera. Espera. ¡Me encanta este trabajo! ¿Y qué hay en la caja? Bueno. Ah, es un poco raro. ¿Qué es? ¿Galletas viejas de animalitos? ¿Galletas? ¡Oh! ¡No, no, no, no! Estas son las que no te gustan, pequeña. Estas son viejas. ¿Y? Y esas viejas y feas galletas te convertirán en un monstruo. Es un hecho, pregúntale, mamá. Es un hecho. Es un hecho. Y te convertirán en... ¡Un monstruo de galletas! ¡No, no es verdad! ¡Oh! Amor, mira esto. Es muy adorable. Lo dibujé el verano que nos conocimos cuando éramos niños en el circo. Creo que te recuerdo dibujándolo. Recuerdo que me lo mostraste. Sí, recuerdo que era un mejor artista. Pero... Bueno, mira esto. Eres tú, creo. Tengo el pelo loco. Estoy muy seguro de que ese soy yo. Es una versión muy complementaria de Chesterfield. ¿Se ve delgado? Aquí está el hombre bala, como siempre. Y el tío Bob y la tía Talia. Estaban todos allí. Lo sé. ¡El mono tiene hambre! Estas no son las galletas que te gustan. Ángel, estas son muy horribles. Tal vez asquerosas. Son asquerosas. Pero tengo hambre. Bueno, tiene hambre. Deberíamos hacer algo. No sé si tenga algún refrigerio en el auto. Mira, en el centro. Abre. No hay nada. Debajo de los lentes. Cariño, no tengo refrigerio. Debajo de los lentes. ¡Oh! Mira, allí, allí. Un puesto de frutas. Un puesto de frutas. ¡Puesto de frutas! ¡Lenadora! ¡Bananas! ¡Me gusta comerlas! ¡Comer, comer! ¡Manzanas y bananas! ¡Son mucho mejores que las galletas! ¡Galletas! ¡Las manzanas y bananas! ¡Qué raro creí que lo había pagado! No, no lo hiciste. Owen. ¡Oh! ¡Es Binkley! No importa. ¿Podría importar? No importa. ¿Podría importar? Bien, contesto. Muchas gracias. Pero solo porque tú lo dijiste. Muy bien. Vamos, mi pequeño mono. Binkley, ¿cómo te va? Estoy mal. Anímate. Todo saldrá bien. No. Mi piel es de color azul. ¡Me veo como pitufina! ¿Qué? Tiene que ser Brock. Es inútil. Cabeza de muñeco nos sabotea. Creo que tienes razón, Owen. Pero el señor Wugly lo ama. ¿Qué voy a hacer? Bueno, eres la genio mecánica, Binkley. No lo sé. Ponle una trampa o algo. Sí, atrápalo en el acto. Pero él sigue encontrando la forma de entrar aquí sin importar lo que haga. Parece un ninja. ¡Parece un ninja! Un ninja. Grande, oloroso, musculoso, maloliente. ¿Estamos hablando del mismo Brock? Vamos, es solo músculo y nada de cerebro. Un inútil. Inservible. Es un envidioso. De hecho, yo diría que es... un raro... ¿Qué? ¿Owen es un qué? ¡Owen! ¿Qué estás? ¡Soy un hamster! Santos ratones, santos ratones, santos ratones, santos ratones. Santos ratones, santos ratones, santos ratones. Santos ratones, santos ratones, santos ratones, santos ratones, santos ratones, santos ratones. Mackenzie Marie, deja de jugar con la cajuela. La vas a dañar. Bien, aquí está tu comida de mono. Le encanta comer, comer, comer. ¿Dónde está tu padre? Tenemos que seguir... ¡Santos ratones! ¡Santos ratones! ¡Santos ratones! ¡Un ratón! ¡No te preocupes, Maki! ¡Encima me matará al ratón! ¡Soy yo! ¡Porque soy! ¡Y no soy! ¡Un ratón! ¡Soy! ¡Por el amor de Tommy Jerry, deja de golpearme con tu bolso! Ese... ese ratón acaba de... ¡Oh, papi, es lindo! Gracias, Ángel. ¿Owen? Sí. Zoe, eso es lo que he tratado de decirte. ¡Oh! Pero tú... tú acabas de hablar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? No lo sé. En un instante estaba comiendo una de... ¿Las galletas de animalitos que dejó tu tío? Sí, estaba comiendo la que... tiene forma de... ¡Hámster! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Oh, no! ¡Oh, wow! ¡Oh, no! Ni siquiera sé que comí un hámster. Espera. ¡Mira esto! Owen, pase lo que pase, no comas estas galletas. ¡Oh, muchas gracias, Nota! La pude usar hace 30 segundos. Espera, espera, espera. Hasta que veas a Chesterfield en el circo, él te explicará todo. Espera, ¿qué? Con amor, el tío Bob. ¡Sujétense! ¡Iremos al circo! ¡Zucchini descubrió el secreto de los animales! ¡Sí, circo! ¡Cielos! Necesitan arreglar estos baches. ¡Con graves lesiones internas! ¡Zucchini sigue su persecución! ¡Oh, vamos! ¿Por qué cada vez que tienes prisa quedas atascada detrás de un camión de pizza? Sí, totalmente. ¿Qué? Disculpa, ¿hablas en serio? Sí, hablo en serio. ¿Es un problema? Totalmente. No creo que sea. ¡Totalmente! ¿Quedaste atascada detrás de un camión de pizza? Es 100% un problema. Bueno, si es lo que piensas. Oh, eso es lo que pienso. Muy bien, estamos en esa... ¡Mierda! ¡Soy! Hola. ¡Galletas! ¿Qué? ¿Quién es? ¿El secreto de los animales de tu hermano Bob es...? ¿Es cuál inútil sin sentido? ¡Galletas de animalitos! ¿Qué? Esto no tiene sentido ignorante incompetente. ¿Cómo confían unas galletas de animalitos? ¡Algún tipo de magia! ¿Magia? ¿Magia? ¿Qué clase de basura intentas en...? Esmeralda. ¡Dáeme esas galletas, Zucchini! ¡Debo tenerlas a cualquier precio! ¡Estoy en eso! ¡Mira por dónde vas! ¿Por qué cada vez que tienes prisa quedas atascado detrás de un camión de pizza? Hora de irse. ¡Súperman! ¡Súperman! ¡Sí está! ¡El pensador! ¡Agua punta! ¡Desafiar la gravedad en sí misma mientras se lanza sobre autos que se aproximan y aterrizar con seguridad! ¿Dentro de una casa? ¿Por qué está Zucchini en una casa? ¿Y por qué tengo un vestido? Zucchini ni siquiera puede explicar eso. ¡Cactus! Bien. ¿Quién tiene un cuarto con cactus en su casa? ¡Oiga! ¡Deténgase! ¡Deténgase! ¡Oh! ¡Hola! ¡Deténgase! ¿Qué está diciendo? Oye, ¿ese sujeto no estaba en el funeral? Sí, entró con mi tío Horacio. ¡Espera! ¡Es el sujeto que me vio convertirme en hámster! Bueno, me está asustando. ¿Qué debemos hacer? ¿Llamar a la policía? Sí. ¡No! ¡Espera! Tengo una mejor idea. No, por favor, no. ¿A dónde vas? ¡Prometo que te encantará! ¡Eso es gracioso! ¿Podemos discutirlo? ¿Y también aterrador? ¿Tus ideas terminan en lágrimas? ¿Dónde está? ¡Ja, ja, ja! ¿Aquí está? ¡Nadie puede escapar de Chukini! Bien, ahora acelera y abre la puerta de la cajuela. ¿La cajuela o la puerta? La puerta de la cajuela. No sé cuál es. ¡La puerta grande! ¡La puerta grande! ¡El botón de... ¡El botón a la izquierda del portavoz! ¡Ese es el freno de emergencia! ¡Uno, dos, tres, dale! ¡Papamía! ¡Papamía! ¡Un Chukini tiene día! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Viste eso? ¡Que sí lo vi! ¿Ya te viste tú? ¡Sí, es genial, eh! ¡No, no lo es! ¡Mejor que un gángster! ¡Soy enorme! ¡Osito de peluche! ¡Me desmayo! ¡Ahí está el circo! ¡Ya es muy fuerte! ¡Papá no puede respirar! ¡Papá necesita respirar! ¡Es en serio! ¡Papá no puede respirar! ¡Papá no puede respirar! ¡Oh! ¡Parece que alguien comenzó a comer temprano! ¿Te gustaría volver a ser humano, Fossil? ¡Ja, ja! ¡Hombre bala! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué estás buscando? Ya verás, ya verás. Tiene que estar por aquí. Siempre es difícil de encontrar. Como el amor, Waldo, un buen restaurante chino. ¡Ajá! Espera un momento. Ese soy yo... ¡Eres tú! ...en jeans. ¡Jeans ajustados! ¡Eres tú! ¡Sí, señor! Cada vez que comes una galleta animal, aparece una galleta humana en la caja. Para cambiar de nuevo, tú te la comes. Muy bueno, ¿eh? ¿Y quieres que me coma? ¡Mírame! ¡Soy Owen! ¡Mis pantalones son altos! ¡Mi coeficiente es bajo! ¡Es para caballos! En lo que podrías convertirte si te comes esta. Bien, ¿cómo funcionan estas cosas? Una maldición gitana, harina rancia, ácaros de azúcar radioactivos. ¿Quién sabe? ¿A quién le importa? ¡Es magia! Por eso la caja siempre está llena. Muy bien, solo me como un pedazo de galleta y... ¡Abre la boca! ¡Soy yo! Para bien o para mal, más para mal. En tu caso, solo para mal. Bueno, es algo doloroso. ¿No es ese tipo de momento? ¡Ay, bien! ¡Ah, incómodo! No pierdas de vista a esta, Soy Owen. Tu tío Reisho no se detendrá para ponerles esas codiciosas manos encima. ¡Lamas y caballeros! Acérquense y sorpréndanse con el hombre que escupe fuego, el diablo. ¡Cuidado! Increíble. Alcanzamos un punto muy bajo en nuestras carreras. ¡Sukiri está de vuelta! ¡Excelente! ¡Entra a mi oficina! ¡Ay, qué es ese terrible hedor! Muy bien. ¿Dónde están? ¿Trajiste las galletas o no? ¡Sí! ¡Maravilloso! ¡No las traje! Estoy muy cerca, Mario. Muy cerca de lo que podía haber sido mío. De lo que debía ser mío. Un regalo. Un regalo increíble dado a un inútil ingenuo como mi hermano. ¡Qué desperdicio! Piensa en las cosas que podría haber hecho con semejante regalo. ¿Cómo habría sido mi vida? ¿Qué diferentes habrían sido las cosas? Juan fue adorado y amado. Amigo de todos era él. Bueno, era amable y generoso. Sí, lo que odio yo. Tuvo la fama, fortuna y la chica también. ¿Podrías haberlo hecho tú? ¡Cállate! Su magia la desperdició. ¡Pensar lo me hace explotar! ¿Y si tal vez lo superas y olvidas? Dios sabe que lo intenté. El toto tomó y me molestó. Ir en rabia en mi causa. Pudo haber sido mío. Debió ser mío. Doctora dos, los hice yo. Bob él estudió para ser payaso ridículo. Es por favor. Debía ser mío. Era todo mío. De acuerdo, tú tienes que estar. Solía tener el instinto animal, pero él tenía esas galletas. Debía ser mío. Debió ser mío. La fama, la fortuna, la fama. Debió ser más grande que Elvis, con la riqueza de un rey. ¿Qué? Mis secuaces favoritos eres tú. ¿No lo ves? ¡Inútil! Yo nunca seré tu secuaz. Tú eres mío. ¿Qué? Dijo el secuaza Zucchini. Por miles y maves. Una estrella de cine pude ser. Y mi sé quito tener. Un jet privado. Una mansión. Y autos dorados. Y autos dorados. ¡Giren! No lo armonicen. Gracias. Debía ser mío. Debió ser mío. Mi destino debió ser. Pero en cambio fue para el tonto de Bobgas. Un circo de araganes. Debía ser mío. Debió ser mío. Yo soy el del pedigrí. Inteligente y me veo bien. Pero él tenía las galletas. Debía ser mío. Ahora vete, Inútil. Y no vuelvas hasta que tengas esas galletas. Y busca ropa que no huela a estiércol. Zucchini decide aceptar el desafío de su secuaz. Ay, por última vez, pequeño truán. Tú eres mi secuaz. Le dijo el secuaz a Zucchini. Ay, solo tráeme las galletas. Ay. Samson, sácanos de aquí cuanto antes. Y encuéntrame un lugar con clientes que paguen. Samson! Samson! Hola, amigo. Ojalá el tío Bob y la tía Talia estuvieran aquí. Lo sé. Aquí están. En cierto sentido, chicos. En cierto sentido. Oh, pregunta rápida. ¿Saben cuánto aman los payasos sorprender a la gente? Ah, sí. Espera. ¿Los payasos aman sorprender a la gente? Ajá, muy bien. ¡Sorpresa! Ahora son los orgullosos dueños de un deteriorado, quemado y desgastado circo. Espera. ¡Oh, uy! Esto es increíble. Increíble. Sí. Mira este lugar. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando tú? ¿Sabes qué? Deberías hacerlo. Dirige el circo. ¿Yo? ¿Dirigir un circo? Soy un payaso. Puedo dispararle de lejos a un mosquito en el trasero de un camello. He enseñado a muchos niños a... ...jalarme el dedo. Pero no soy bueno dirigiendo un circo. ¿Y qué te hace pensar que lo soy? ¿Sabes a qué me dedico? Como galletas para perros. Déjame decírselo. Como galletas para perros. Y odia hacerlo. Galletas para perros. Habla todos los días. Tengo derecho a hablar de eso todos los días. Un momento. Eres especial, chico. Tu tío vio eso. Todos lo vimos. ¿Qué pasó con ese chico de josaltones que solía amar el circo? No lo sé. Creció. Owen, esto es lo que siempre has querido. Siempre estás tratando de impresionar a mi padre y nunca va a suceder. Este... Este es tu cielo. Este es tu futuro. Es nuestro futuro. ¿Nuestro futuro? Espera. Esto no es un futuro. El circo era de mi tío Bob y mi tía Talia. Ya no están. La magia se... ...fue. Yo... Wow. Lo siento, chicos. Todo lo que era especial en este circo... ...se ha ido. ¿Sabes qué? Lo haré. ¿Qué? Renunciaré a la compañía de mi padre y reconstruiré el circo como Bob y Talia siempre quisieron. ¿Qué pasa? No, no quiero escucharlo. Soy. Lo haré. Soy. Lo haré. No, Owen, ya lo decidí. No. No, no puedo irte. No tendrás un circo. Estás a punto de heredar la compañía de tu padre. Es una gran cosa. No me importa. Siempre me ha gustado este circo y sé que a ti también. Pero soy. Eres... Solo necesito tiempo para adaptarme. Eso es todo. Será divertido. ¡Gracias! 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 Todavía no puedo creer que tirara su vida a la basura. ¿Cuándo podría estar con... ¿Broke? ¡Señor Wobblillo! Solo quería... ¿Ver si cabías en la silla? Oh, un fino cuero corintio que... te acuna el trasero. Tan flexible, tan... ¿Cuál es la palabra? ¿Perturbador? ¡Broke! Con Zoe ahora en ese circo, bien podría considerar que te hicieras cargo de la compañía. ¡Alegría! Bien, ¿y si intentamos un B arriba, arriba, abajo, abajo, derecha, izquierda? No sé, Winkle, lo intenté antes y... ¡Hola, cuello de lápiz! Wobby necesita estos libros contables terminados para el mediodía. ¿Qué? ¿Qué sé yo de contabilidad? ¡Absolutamente nada! Por eso es gracioso que te haya pedido que lo hicieras, ¿eh? No es así. No es gracioso. ¿Te molesta cuando estoy tan cerca? Tu aliento no es genial. Sí. Ah, eso es muy cerca. Bueno, diviértete haciendo cuentas y arruinando la compañía, porque vas a fracasar. Su café de la mañana, señor Wobby, ¿cómo le gusta? Oh, gracias, Brock. A primera hora del día, Huntington, aún no has terminado la contabilidad. ¿Qué? Yo, yo, yo... Sigo trabajando en eso, señor. Es muy, muy complicado. ¿Complicado? Son matemáticas. Necesitas una regla de cálculo, coordenadas y un sándwich de jamón. ¿Usted sabe cómo funciona todo? Sé que Zoe podría hacer eso mientras duerme, pero ella está en el circo. Y yo estoy atrapado contigo y yo... ¡Lo hice! Finalmente lo reparé. ¿Otra vez estas tonterías? Solo, solo pruébela. Señor Woodley, por favor. ¿Y por qué me envenenaran y ese fuera el antídoto? Pruébala tú, Huntington. ¿Yo? Pero me acaba de decir que termine. Owen, por favor. Está bien. Un momento. ¡Guau! ¡Está increíble! Sabe a espagueti y albóndigas. ¿En serio? Sí. Está increíble. ¡Lo sabía! No, me refiero a... ¡Oh, no! ¿Qué le pasa a su cara? Creí que le dije paráviles. ¡Inútiles! ¡Estoy rodeado de inútiles! ¡Estoy rodeado de inútiles! Yo, papá, mamá. Hola. ¿Por qué tan tarde? Mac ya está dormida. Sí. Discúlpame. Me acaparó Brock. No preguntes. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿El olor? ¿Eso es? No sé. ¿Algodón de azúcar? Podría ser. Bueno, no lo sé. Ya sabes, estuve en el circo todo el día. No, no, no. ¿Pretendes atraerme... No. ...con olores? No, ¿por qué piensas eso? Con olor a algodón de azúcar. ¿Por qué sentirías olor a algodón de azúcar? Porque tú eres malvada y cruel. Cariño, Mackenzie te extraña mucho. ¿Quiere que vayas mañana a la gran reinauguración? Hemos trabajado duro. Sería el mundo para ella. Tienes que... Lo sé, lo sé. Solo... ¿Papi? Hola, Ángel. ¿Qué haces despierta? Tengo miedo. ¿Y de qué? Monstruos. Vamos a ver esos monstruos. Muy bien. ¿Dónde están los monstruos? Ah. No te preocupes. Yo te protegeré. No quiero a papi, papi. Ah-hah. Owen? 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 Buenos días, papá oso. Buenos días, bebé osita. ¿Sabes qué día es hoy? Día del circo. ¿Tú irás? No me lo perdería por nada del mundo. Me encanta el circo, 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 circo. Owen? Papi, circo. Wow, Zoe. ¿Tú hiciste esto? Bueno, yo... me ayudaron un poco. ¡Yo le ayudé! Sí, tú bebé. Esto es terrible. ¿Cuándo va a terminar? No terminará pronto. Creí que habría animales. ¿Dónde están los animales, mamá? Esto es muy aburrido. Es terrible. ¿Cuándo va a terminar? Sí, mira eso. Una tontería. No. Odio. Perfecto. Lo odian. Yo no diría odian. Lo odian. Esto es malo, esto es malo. No vinieron aquí a ver acróbatas. No vinieron aquí a ver payasos. Quieren lo que tenían antes. Los animales increíbles de Búfalo Bob. Esa es mi señal. Disfrutan la función, amigos. Muy bien, damas y caballeros. Admiren las hazañas que desafían la muerte del hombre bala y su cañón de la fatalidad. Ah, público duro. El hombre bala. Y su cañón de la fatalidad. 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 El hombre bala. Oh, cielos. Quejen eso. No se rían del hombre bala. Vamos. Queremos algunos animales. Que salgan. ¿Dónde están los increíbles animales de Bob? Animales. 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 Esto es un desastre. Tengo que hacer algo. ¿Cómo? ¿Qué? Papi, papi, papi. Animales. Oh, no, 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 Ángel. No soy, no soy un artista. Así que no puedo. Animales, papi. Animales. 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 Rápido, rápido. El siguiente acto. ¿Dónde están mis acróbatas? ¿Dónde están mis acróbatas? ¿Dónde están mis acróbatas? Vamos, 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 vamos. Chesterfield. Hola. ¿Qué haces detrás de bastidores? Bueno, pensé que podría dar una mano. ¿O una pezuña? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vamos, vamos, granulón, muévelo. Pregunta rápida. ¿Seguro de que esto es seguro? ¡Absolutamente! Parece un poco... Un globo vacía esto diez veces a la semana. ¿Qué es eso? Bien. ¿Se supone que debo aterrizar en eso? ¡Sí! ¡Parece una pecera! Tranquilo, caballito. Disculpa, no haré esto. ¡Me voy a matar! ¿Quién lo dice? ¡Lo dice la física! ¡Un caballo de quinientos kilos aterrizando en un tazón a doscientos cincuenta kilómetros por hora! ¡Bien! Toma, granulón. ¿Qué es eso? No sé, ¿una trucha? No, un salmón. O un pez dorado. Como sea, algo delicioso freído en mantequilla. ¿Qué? Se supone que debo hacer... ¡Ah! ¡Oh! Mami, ¿papá caballo va a estar bien? ¡Oh, claro! ¡Sí, va a estar! Eh... ¡Bien! Creo que es parte de la... ¡Damas y caballeros! Porque ustedes lo pidieron, me complace anunciar el regreso de los animales increíbles de Púfalo Bob. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Woo! Y ahora, eh, Pastelito saltará. ¿Pastelito? Así se llama el caballo. No se te ocurrió nada mejor. ¿Cómo qué? ¿Majestuazo? No. ¡Callecita de más! Está bien. Por favor, alto, alto, alto. ¡Pastelito está bien! Como decía, Pastelito saltará 30 metros a una pecera. Ah... Ah... ¿Sabes qué? No me siento bien haciendo esto. ¡Array! ¡Oh! Izquierda, izquierda. Es decir, derecha. ¡Derecha, disculpa! ¡Mi derecha! ¡Mi derecha! ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Sí! ¡Uh! ¡Bravo, bravo! ¿Quién es? ¡Zucchini lo hizo otra vez! ¿Qué? ¡Ven de inmediato! ¡Secuas! ¡No soy tu secuas! ¡No! ¡Cos I'm having a good time! ¡Having a good time! A shooting star leaping through the sky Like a tiger defying the laws of gravity I'm racing now passing by like Lady Godiva I'm gonna go, 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 go There's no stopping me I'm burning through the sky 200 degrees Just while they call me Mr. Fahrenheit I'm traveling at the speed of light I wanna make a supersonic man out of you Don't stop me, don't stop me, don't stop me Hey, hey, hey! Don't stop me, don't stop me Ooh, ooh, ooh I like it Don't stop me, don't stop me Good time, good time Don't stop me Ooh, oh Oh, oh Sunny Running through the sky Curtended the breeze Muy bien amigos, así termina nuestra función de esta noche Acompáñennos la próxima semana Escuchen Nadie grite, por favor o morirá El poderoso tigre de Bengala es uno de los depredadores más terribles que habitan en la faz de la tierra Sus afilados colmillos rasgarán carne y molerán huesos Quédense quietos damas y caballeros Creo que este devorador encontró ¡Supresa! Oye, Ángel ¿Lista para divertirte? ¿A qué es esto? ¡La niña no tiene miedo! ¡Está domando a la bestia salvaje! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Arre, tigre! ¡Arre! Damas y caballeros La pequeña Mackenzie Huntington es la reina del circo ¡Más rápido, papá! ¡Más rápido! ¡Wiii! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso fue divertido! ¡Eres fantástica, pequeña! Y Zui, nada de esto habría sido posible sin ti Amor, tenías razón ¿Qué dijiste? Dije que tenías razón y... No escuché, no escuché Dije que tenías razón No, no estoy segura si te escuché, déjame escucharlo, Carlos Sí, está bien, bien hecho ¿Podemos hacerlo de nuevo, papi? Sí, sí, sí podemos ¿Qué estamos diciendo aquí? Estoy diciendo... ¡Sí! Que voy a renunciar a mi trabajo en Woodleys a primera hora mañana Porque esta es mi casa, es mi familia Los Huntington están de vuelta en el negocio del circo ¡Sí! Ya escucharon al chico, regresamos Acróbatas, más lentejuelas en sus leotardos ¡Payasos! Quiero ver sus zapatos número 42 tan brillantes que pueda Ver mi gran nariz en ellos Y hombre bala... Hombre bala Aléjate de objetos afilados Hombre bala Mañana Sukini, quítale las galletas cuando haya abandonado su trabajo Y esté solo Es prevenido Vulnerable ¿Renunciar? ¿No puedes renunciar? ¿Quién probará las galletas para perros? Le recomiendo a Brock ¡Destruiste, tonto! Me quitaste a mi hija Está en alguna parte vestida como un payaso O un caballo O lo que sea que hagan en su circo Entretenemos, señor Woodley Hacemos felices a las personas Mire Zoe está a solo 10 minutos Puede visitarla cuando quiera ¿Yo? ¿Ir a un circo? Bueno Sé que a ella y a Mag les encantaría verlo ¡Piensa en tu familia! Los pienso, señor Woodley A todos ¡Sí! Estuvo muy aterrador Pero muy bien Muy bien Huyendo para unirte al circo Sabía que renunciarías Dice desertor por todas partes Como algún tipo de piojo desagradable o algo así Ese soy yo O en el desertor ¡Es asqueroso! Disculpa Que tengas una buena vida ¡Galletas! ¡Galletas! ¡Toma de una! Oye, espera, espera, espera ¡Devuélvemelas! No, 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 no Espera, Brock Oye, confía en mí ¡Oye, mira, mono! No, no Deja de quejarte, Huntington Solo estoy haciendo buena vida Vas a querer escuchar Espera, mira, no ¡Oh, cielos! ¡Soy un mono! Técnicamente Tienes el trasero azul Eres un mandril ¿Qué? Parecido a un babuino Pero no ¡Espera, espera! ¡No, Brock! ¡Tengo el trasero azul! ¡Binkley! 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 ¿Qué habla? ¡Binkley! ¡Vuélveme mis galletas! ¡No, qué habla! Listo No más excusas, Binkley Esta vez las galletas para perros Serán perfectas. ¡Un babuino! ¿Qué me hiciste, Huntington? ¡Un babuino que habla! ¡Un león! Nada que tú no merecieras. ¡Un león que habla! ¡Me tiene! ¡Me tiene! ¡Un solo! ¡Un humano! ¡Un humano! ¿Crees que quiero? ¡No! ¡Sal de ahí, cobarde! ¡Vamos! ¡La acabo de calibrar! ¡Caliente, caliente, caliente! ¡Muy caliente! ¡Devuélveme mis galletas! Owen? Sí, disculpa el desorden, Bigly. ¿Pero qué? Robo probó una de mis galletas de animalitos y se volvió un babuino. ¡Pero él, él! ¿Qué? Te explicaré todo más tarde. Galletas que te convierten en animales. ¡No quiero tener el trasero azul! ¡Puedo convertirte si me devuelves la caja! ¡Tendrás una gran caja de nada! ¡Como una sombra en la noche! Zucchini se acerca a su presa con todos los instintos depredadores y el sigilo de... ¡Aaah! 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 ¡Zucchini regresa triunfante! ¿Este es mi sobrino? ¡Sí! ¡Excelente! ¡Él no es tu sobrino! ¡Sí! ¡No es mi sobrino! ¿Por qué traerlo aquí, inepto cabeza de chorlito? ¡Voilá! ¡Pero estas no sirven! ¡Bueno, para nada! ¡Están partidas! ¡Espera! ¿Qué tienes en la otra mano? Interesante. ¡Qué descaro! ¡Después de todo lo que he hecho por ese chico! ¡Nunca debí dejar que mi pequeña Zoe se casara con ese fenómeno de circo! ¿Habiendo a alguien como Brock? ¡Una persona ambiciosa! ¿Dónde está Brock? ¡Winkley! ¡Winkley! ¡Blinkley! ¡Blinkley! ¡Tú! ¿Qué haces aquí? ¡Estaba! ¿Has visto a Brock? ¡No, señor! ¡Debería estar por aquí! ¡Pero, pero! ¿Dónde está ese hombre? ¡Brock! ¡Espera, Bucky! Señor Goodly, hay algo importante que necesito decirte y... y... exijo que me escuche! ¿Tú me exigues? ¡Sí! ¡Exijo! ¡Ponga su trasero en esa silla! ¿Qué? ¿Qué? ¡Y escúcheme! ¡Duerme bien, cariño! ¡Shh! ¡Shh! ¡Disculpa! ¡Hola! ¡Oh, por Dios! ¿Qué te pasa? ¡Por poco me matas del susto! Tuvo que ser aterrador, lo siento. Bien, pero cambia de nuevo y dime qué pasó con mi padre. ¿Renunciaste? Sí, yo renuncié y fue genial. Estoy muy orgullosa de ti. Gracias. Vamos a ser muy felices. Pero... ¿Sí? Yo... perdí la galleta humana. ¿Tú... ¿Tú qué? Tiene que estar por aquí en alguna parte. Yo ya miré cien veces. ¿Y no está? Créeme. Prueba esta. ¿Qué? No, ellos... Tal vez haya demasiadas galletas para ver. Come un poco más. No. Para despejar algo despacio. Prueba esta. La caja siempre está llena. Tal vez no. No. No comes más rápido. Tienes que comer... No. No. ¡Basta! Zoe no está aquí. Mira. La caja sigue agregando nuevos animales, pero no galletas humanas nuevas. Solo hay... Solo hay una de esas y... Esa no está. Zoe no... No. No. No aceptaré eso. Tiene que haber una forma de volver a ser humano. Soy... Mientras tanto, solo lo sobrellevaremos. Funcionará. Además, ¿qué tan difícil puede ser? No. I must have walked under ladders past the black eye. Broken on the mirrors cause my luck's so bad. Been rubbing on a rabbit foot, knocking on wood. Hanging up horseshoes, trying to be good. I know it can't last forever. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias! ¡Aquí voy! La tengo ¿Y yo dónde tengo a ti? Lo siento Horacio, pero no puedo Quedarme Inútiles Mírense Un hipopótamo Jirafas Monos Les falta visión Para crear algo que el mundo Nunca haya visto Los usan para entretener Pero yo Yo Los voy a usar para gobernar El mundo Contemplen Soy Horacio La chimera Soy un dios Horacio Hermano Detén esto ¿Qué dijiste? Por favor, Horacio ¿Tío Bob? ¿Robert? Debes detener esta locura Talia Pensé que habían muerto No fue así Pero nunca podremos volver a ser humanos El fuego que causaste Destruyó nuestras galletas humanas No quise hacerlo Lo sé Y El pasado Ya es pasado Pero mira a tu alrededor Hermano ¿Así es como quieres que te vean? ¿Cómo quieres vivir tu vida así? ¿Un monstruo? Mejor esto que un anciano deteriorado, Robert O un perro ¿No te parece? Pero Horacio Yo creo que Eres mejor que esto Eres muy inocente Hombre bala Entra a tu cañón Hombre bala Muy bien No te la comas hasta después de dispararte Hombre bala ¿Listo? ¡Hombre bala! ¡Hombre bala! ¡Hombre bala! ¡Ahora! ¡Gatita! ¡No! ¡No! ¡Te tengo! ¡Hola, tía gatita! ¡Hola, mi pequeña mono Mackenzie! Esto termina ahora. ¿No ves la total inutilidad de tus esfuerzos, chico? ¿No hueles la destrucción de todo lo que conoces y amas? Estás perdido. No hay esperanza. ¡No! ¡Owen! ¡Mackenzie! ¡Mackenzie! ¡No! 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 ¡Mackenzie! ¡Suelta! ¡Soy! ¡Mira! ¿Soy? Tiene que estar en alguna parte. ¡Vamos! La tengo. ¡Soy! ¡No te metas! ¡Con mi familia! ¡Chesterfield! ¡Ahora! ¡No! ¡No! ¡Maldición! Soy Horatio P. Huntington y no voy a ser silenciado. Voy a tener mi venganza y toda la victoria va a ser... ¡Ah! 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 ¿Qué es lo que hiciste? ¡Libérame en este instante, patán-musculoso! Considero cierto lo que sea que suceda, lo siento cuando más me duele. Es mejor haber amado y perdido que nunca haber amado. ¡Hombre bala! ¡Hombre bala! ¡Hombre bala! ¡Hombre bala! ¿Cómo vamos a superar esta presentación? No tengo idea. ¿Qué pasa con Zucchini? ¿Qué es lo que quieres? ¡Cámbiame! Déjame explicarte. A ver, escucha, te comiste los pedacitos. Eso significa que hay pedazos en la caja. ¿No entiendes? Tomará tiempo descubrir quién es quién. A ver, ¿quieres este brazo y esa pierna de tu cuerpo? Pequeño cuerpecito. ¿Entendido claramente? Está bien. ¡Tómate tu tiempo! Zucchini puede esperar. ¿Cómo te atreves? ¿No sabes qué soy? Perdón, ¿quién soy? ¡Déjame salir de aquí! Por favor. ¡Ah! ¡Oh, extrañaba esos labios! Lo hicimos hoy. Lo hicimos. Solo desearía que mi padre pudiera... ¿Pudiera que, cariño? ¿Papá? Vi lo que ustedes dos hicieron allí. Lo heroico, la química, todo ese cambio en animales. La verdad fue realmente fantástico. ¡Oh, Witt! Lamento mucho la forma en que te he tratado. No eres un inútil, todo lo contrario. Y, Zoe, eres una mujer increíble. Por supuesto, siempre lo he sabido. Oh. Te amo, papá. ¡Abuelo! ¡Hola, pequeño mono! Estuviste genial. Adivina qué, abuelo. Estoy en el circo. ¿En serio? Serás una estrella. Vamos a limpiarte. Resultó que Binkley es realmente el genio que dijiste que era. ¡Oh, vaya! Inventó algo muy asombroso. Binkley realmente era un genio. Esperen a ver lo que se le ocurrió. Bien. ¿Cómo te fue? Estamos a punto de averiguarlo. Salieron a la venta hace un par de minutos. Ah, ¿qué salió a la venta? ¿Recuerdas esas galletas para perros que nos ponían la piel de colores locos? Sí, muy bien. ¿Cómo podría olvidar? Creo que vomité en tus zapatos. Binkley encontró la manera de convertir esos experimentos fallidos en un nuevo producto comercial. Oh, ¿y qué hacen? Compruébalo tú misma. Les encantan. Mírenos. La están pasando genial. Pero, ¿cómo van a cambiar de nuevo? Ahí tienes. Oh, wow. Sí. Pensamos que era mejor no anunciar esa parte. Ese fue grande. Pero divertido. Wow. Todavía lo encuentras divertido. Me gusta. Vamos a ser ricos. Socia. Socia. Nunca he sido una. Bueno, tal vez en un juego, pero no en un negocio. ¡Wii! ¡Bravo! Maravilloso, Mackenzie. Eres natural. Papi, papi. ¿Me viste montar el pony? Que si te vi, eres fantástica. ¡La tía Talia me enseñó! Ella será la estrella en poco tiempo. Igual que tú, cariño. Wow. Mírate, mi... princesa gitana. Reina. Reina. ¿Quieres que te lea la suerte? Creo que ya la sé. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Viviré feliz para siempre. Owen. ¡Es hora de la función! A sus lugares. Tomemos nuestros lugares. Owen, cariño, tú sigues. Damas y caballeros. Bienvenidos al increíble y divertido Circo Animal de Búfalo Bob. Bueno, eso es nuevo. Y un poco peligroso. ¿Qué sería la vida sin un poco de peligro? ¿Quién es ese chico? Me gusta ese chico. Ahora prepárense para algo realmente impresionante. Muy bien. Deseame suerte. Buena suerte. Prepárense para algo realmente increíble. Oye, y ya sabes, no quemes el lugar. Ahora prepárense para algo realmente mágico. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!